La Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Valledupar evaluó afectaciones por vendaval en el corregimiento Las Raíces, donde resultaron 30 familias damnificadas. Dentro de los compromisos pactados se estableció con Afinia retirar el cableado eléctrico que obstruía la vía que comunica con el corregimiento. Por su parte, la Defensa Civil y Gestión del Riesgo Municipal efectuaron diagnósticos para cuantificar pérdidas y posteriormente determinar las acciones pertinentes para entregar materiales de construcción, según sea el caso. Láminas de zinc, frío, cemento para la rehabilitación de las viviendas. Después de las fuertes lluvias en las que 32 familias resultaron damnificadas en el corregimiento de Las Raíces, hicimos presencia institucional el día de ayer, levantando pues la evaluación de daños y análisis de necesidades. Estaremos haciéndole seguimiento a este proceso de entrega de las ayudas humanitarias y acompañando a esta población en esta calamidad que se les ha presentado. Llegó el Festival de Giros con Supergiros y tú también puedes ser el feliz ganador de una de las seis motos TBS 110, cero kilómetros. Participar es muy fácil, simplemente te debes acercar a los puntos de venta de Supergiros en todo el departamento del Cesar y enviar tus giros. Posteriormente, debes de diligenciar tus tirillas del giro enviado con todos tus datos personales, ingresarlos en los buzones autorizados y así de sencillo es ganar una de las seis hermosas motos que tenemos para ti. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Anímate ya! ¡Visítanos y empieza a girar con Supergiros! Recuerda que ya llegó Festival de Giros con Supergiros.